Una vez más, los ojos llenos de odio del mundo exterior quieren proyectar sus crueles miradas sobre nosotros. O buscamos inmediatamente un nuevo hogar donde refugiarnos o habrá que luchar. ¡Oiremos! ¡Lucharemos! Nos obligan a vivir en el mundo impuesta por las normas que lo hemos elegido nos obligan a comprar cosas que no necesitamos nos obligan a vivir en nichos alquilados pagando a precio de oro el metro cuadrado. Y es algo que pasa que ni habrás días y te duermes con rola en tu vida. No te dejes manipular por el sucio juego de la Europa, la capital. ¡No te dejes manipular! ¡No te dejes manipular! Pero hay algo que tienes por derecho propio una vivienda digna, aunque sea de otro un espacio muerto vamos ahora a liberar montando en el barrio nuestro centro social pero hay algo que pasó a que ni habrás días y te duermes con rola en tu vida. No te dejes manipular por el sucio juego de la Europa, la capital. No te dejes manipular. No te dejes manipular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!